Hola, buenas, estamos aquí en el casino Gran Vía 24, vamos a hacer el reportaje del evento de Premier Actos, desayuno en el casino Gran Vía 24, valga la redundancia, Diego Pantoja está a la cámara, se está ocupando de grabar lo de todo, vamos a ver qué se puede hacer para quien comienza, ¿no? Yo cuando, lo tengo que ver por necesidad, pero sin embargo cuando veo un contenido que sí que me gusta, lo veo, ¿no? Un vídeo viral, un vídeo tal, o sea, es a lo mejor, lo habéis visto a lo mejor 100 veces, bueno, no hace falta más, es que en 30 segundos, o sea, no necesito un vídeo de 5 minutos, en 30 segundos ya, ¿cómo se llama? El forzo se llama el doctor, bueno, en 30 segundos ya quiero trabajar con ese tío, pero es que también quiero trabajar con el camarero, con Antonio, No sé si cuando Antonio le da el sobre, no sé si es lo que le ocurre en el labio, que hace un gesto que digo, yo soy el puto, vamos, ¿sabes? Lo que acaba de hacer, qué bien lo ha dicho el tío, es como que se rompe de una forma por dentro, que solo parece que lo vemos Antonio y yo, ¿sabes? Y digo, joder, qué potente, ¿no? Entonces no necesitéis más, de verdad, no me mandéis un vídeo de 5 minutos lleno de secuencias que tampoco me aportan gran contenido, y yo digo una cosa, no hace falta hacer el anuncio de loterías para convencerme, es que os podéis grabar con una webcam y convencerme, es que ahora mismo, ¿sabes? Quien no tenga un videoblog, quien no se inventa un personaje, tenéis que ir mucho más allá. Gracias por vuestro tiempo y ahora nos quedamos aquí haciendo contacto, rompiendo paradigmas y conociéndonos todos, ¿vale? Gracias a todos. Hola, ahora vamos a hablar con Ana, que es la que ha organizado todo esto y le preguntamos cómo ha ido el evento. Bueno, pues nada, estamos aquí con Ana, que se ha ocupado de organizar todo este evento de desayuno con actores, y bueno, comentanos un poquito cómo ha ido. Pues la verdad es que estamos encantados, ha venido mucha gente y ha sido una mañana estupenda, hemos aprendido, nos hemos divertido, la gente se ha conocido entre ellas, que era la misión fundamental de todo esto, y bueno, muy contentos. Sí, el rollo ha sido genial, quiero decir, o sea, ha habido un buen rollo y un mago, Álvaro Cuadrado es todo genial, vamos, el evento va genial de momento. Bueno, bueno, la idea es que esto se repita y que podáis venir antes la próxima vez, porque va a haber más, y es que vamos a hacer las mañanas de los actores, como hoy, mañanas formativas, en las que iremos trayendo gente de frente, que nos vayáis pidiendo, y entonces nosotros lo que haremos será, pues, hacer encuentros para que aprendáis, y eso serán una vez cada 15 días seguramente. Hay noches premier, una vez al mes, que son encuentros por la noche. ¿De qué hora, qué hora? Serán, pues, aproximadamente a las 8 y media, hasta las 12 aproximadamente, para que la gente se conozca. ¿Qué haces, Ana? ¿Qué vemos? Un placer. Bueno, pues nada, Diego. Esperamos. Vale, por qué. Muy bien, Diego, pues nada, nos quedamos tú y yo ahora, ¿qué, echamos un 21 Black ya? Pues habría que ganar un poco de cash, sí. ¿Sabes contar tú, al rollo Reimann? Tampoco, Dustin Hoffman y Tom Cruise ahí contando, ah, 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 ah. A ver, me está sufriendo un poquito, yo, bueno, yo tengo el carisma de Tom Cruise. ¿Has visto? ¿Has visto Casino de Scorsese? Hombre, claro que lo viste. Que nos martillen los dedos. Venga, a ver, ¿qué tal? Adiós. Y estamos, bueno, antes hemos estado con Ana y ahora estamos aquí al final con Álvaro Cuadrado. Ha sido el protagonista del, bueno, del evento de hoy. Ha sido la voz que ha motivado a los jóvenes actores que ahora mismo, pues, tienen que ir a buscar curro, ¿verdad, Álvaro? Bueno, tienen que inventárselo, yo creo. Hablábamos de romper paradigmas, hacer las cosas diferentes, yo creo que esa búsqueda hay que hacerla diferente, ¿no? Yo les lanzaba una idea de que podíamos montar una cooperativa de actores que la unión hace la fuerza, ¿no? Yo creo que Premier Actor lo que hace es juntar gente que cuando el talento se junta pueden ocurrir cosas maravillosas, ¿no? O sea, que a ver si esa búsqueda la hacen de forma diferente para tener un resultado. Has comentado en una parte de la charla que los actores también tienen que proponer mucho, que a veces un actor proponiendo puede ocupar el 40% del trabajo de un actor. Bueno, a mí me gusta la gente que tenga iniciativa, ¿no? Que estén motivados e implicados. Entonces, a veces cuando trabajas con un actor, a veces está más ceñido el guión, pero cuando hay cierta flexibilidad, me gusta que ellos también tomen la iniciativa de proponerme cosas. Yo creo que es un mal de la sociedad actual, el individualismo. Tal vez acentuado en los actores, pero si te das cuenta, los actores como concepto o los artistas antes se formaban en cabaret, se formaban en comunidades teatrales, estaban en circos. Con lo cual, ese concepto de familia antes se desarrollaba muchísimo más y yo creo que hay que recuperarlo. Es cómico, es como decía Pilar Bardet. Ese sentimiento de tribu, pero es generalizado, ¿eh? Luego la gente la ves que es muy individualista y yo creo que, bueno, tenemos que recuperar el sentimiento de tribu en cualquier faceta de la vida. Paco, pues muchas gracias, Álvaro. Un placer. Ya nos veremos. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, perdón, perdón, perdón. Ya estamos aquí tomándonos algo. Sí, ya estamos aquí. Hemos acabado y nada, vamos a tomarnos una Coca-Cola. Nada, chicos, esperamos que os haya gustado el reportaje y nos vemos. Salud.